buenos días amigas y amigos del canal sabor por tradición hoy vamos a hacer otra rica receta de hecho ya la hicimos antes desde la pezuña pero hoy vamos a hacerla otra vez porque vamos a mostrar aquí en el estado de tlaxcala una tradición que es la de los tlaxotonales pensabas también hacer el rosquete pero se le va a dar otro tiempo porque ahorita estoy muy escaso ya de tiempo en el aspecto del pan pues esta receta va a ser más rápida los que te es un poco más entretenido pero si lo vamos a hacer espero que lo hagamos antes de la temporada de los todos santos agradezco a mis suscriptores ya somos 292 suscriptores al día de hoy gracias por suscribirse me da mucho gusto me da mucho gusto que hagan mis recetas por ahí estoy recibiendo comentarios de que han hecho las recetas del pan de muerto que les han quedado muy bien por ahí aún a una persona a un amigo que dijo este su comentario que le había quedado un poco pastosa ya te di la respuesta de por qué te quedó pastosa tu masa no revuelvas mantequilla pura con manteca de cerdo porque entonces te queda una pasta como si hicieras galleta no lo hagas o le echas la mantequilla completa la cantidad los 200 gramos que te dije que le eches por kilo de pura mantequilla o le echas manteca de puerco combinado con margarina esa combinación si procede es muy buena y te queda bien el pan o hechas la manteca de cerdo completa los 200 gramos y te queda igual un pan muy bien pero jamás mezcles mantequilla con manteca de puerco porque ahí fue la clave por eso ves que te dije que el rote había fallado bueno otra rápida explicación me ha preguntado mucho de la levadura instantánea que les ha quedado grumos explicaba yo también a la persona está en su comentario porque les quedó grumosa bueno utilicen levadura esta levadura de pasta es muy buena el reposo le ayuda a sus masas y les explico rapidito la levadura instantánea fue inventada para que para que el pan fuera hecho de manera rápida de manera industrial porque como se revuelve la masa en máquinas entonces la levadura instantánea ayuda a que la masa se calientan tanto tanto la baten en la batidora en la revolvedora que la masa se calienta y acciona en la bacteria de la levadura instantánea entonces en ese momento es cuando la levadura empieza a entrar en acción empieza a fermentar y empieza a trabajar por eso es que ustedes muchos muchos vídeos hay en youtube de la levadura instantánea de que muchos primero la ponen a fermentar con azúcar y agua tibia o leche tibia en ese momento la levadura ya empezó a trabajar cuando revuelven es en ese momento que más se pone a trabajar esa levadura y implan más el pan porque aparte de que esté inventada para los mejorantes como les decía yo mejorante para pan de sal mejorante para pan de dulce y la malta pues ayuda bastante pero si ustedes hacen su pan así como yo como están aquí mis masitas reposando ya llevan más de media hora unas reposando eso les ayuda mucho si no se metan en problemas háganlo de la manera antigüita con levadura de pasta y verán que van a comer un pan bien rico y no con sabor industrial porque el pan sale muy diferente bueno entonces después de esta explicación como les comentaba vamos a hacer la receta de los cargados pezuñas chapines pata de burro pata de elefante y vamos a hacer ahí unos tlacotonales la receta ya saben es un kilo doscientos gramos de harina también si tienen dudas mándenme sus dudas sus comentarios yo con gusto se las voy a responder ahorita que tenga yo tiempo porque ya después de la temporada me voy a sentar toda la semana pero me le voy a dedicar pasando la temporada de todos santos un día completo para contestar sus comentarios gracias también por sus saludos por sus bendiciones este igualmente con todo corazón igual que sólo tengo para ustedes cuídense mucho porque esta pandemia si existe bueno entonces como ustedes saben sólo yo le echo sal a las masas que necesitan sal más o menos unos 10 gramos de sal y vamos a echarle su azúcar 200 gramos de azúcar para que salgan bonito los tlacotonales o los muertitos o los tlaconetes como les llamen en el estado que se encuentren ustedes de la república mexicana díganle por favor como se llaman por allá sus huevitos le echamos tres huevitos echamos levadura como les decía yo siempre levadura fresca no instantánea yo he visto este muchos videos en youtube que ponen a disolver la levadura instantánea en un bol la dejan que fermente luego revuelven y la hacen con una curia para revolver su masa ciernen la harina y no sé qué tanto hacen entonces háganse las cosas más fáciles miren una presota echen todos los ingredientes echen su levadura y luego otra cosa ya que revolvieron con la levadura instantánea hacen su pan o digo perdón ponen a reposar su masa 15 minutos en la ventana para que le entre el sol y la active y luego hacen el pan y la vuelven a poner en la ventana para que entre el sol o la llevan a la estufa calentándose no porque todo eso hace que la fermentación sea más rápido y les queda un pan industrial no les queda rico me dirán que les quedará rico y lo prueban ahí en sus recetas y dicen que rico pan pero no no es no es la forma digo yo lo comento por los años que tengo de experiencia en esto por eso me doy el atrevimiento de comentar y de hacer esta crítica es muy diferente la manera de que yo hago el pan a la manera que ahora lo hacen muchos que pues a lo mejor son panaderos de una de cada año o de vez en cuando yo pues aquí todo el día todos los días trabajo en esto bueno ya le echamos la levadura le echamos el huevito ahora vamos con la manteca de puerco este pan es de pura mantequita de puerco y le vamos a echar 200 gramos de manteca de puerco para que nos quede un pan y unos tlacotonales de lujo verán que chistosos se van a ver los vueltitos ya también se me están antojando probar uno y esta es la receta tradicional también se pueden hacer de la de la de la masa de la hojaldra los tlacotonales también pueden hacerse de la masita de la hojaldra igual se puede echar hasta sonjulín para otra cosa igual en el estado donde soy aquí en Tlaxcala desde niño siempre la hojaldra tradicional ha sido de ajonjolín o de ajonjolín perdón este nunca hicimos azucaradas en otras partes de la república mexicana si las hacen así pero pierde ese sabor es como si ustedes al comerse una hojaldra azucaradas como si estuvieran comiendo un bigote o una corbata con azúcar y se acabó no hay sabor tradicional de hojaldra eso es lo que pasa con las hojaldras azucaradas una corbata o un bigote de adanés no hagan sus hojaldritas a la tigüita con su ajonjolín y verdad que rico bueno entonces vamos a revolver aquí tenía yo medio litro de agüita vamos a ver cuánto se lleva me han preguntado mucho también del agua que se dio la amido realmente no tengo la curiosidad del primero porque como yo tengo mucho trabajo siempre todos los días pues como para estar perdiendo el agua no he tenido esa gracia de hacerlo vaya siempre he trabajado hacia el cálculo el agua en mis manos ya tienen el el cómo debe quedar la masa entonces pues nunca he pedido el agua si se dan cuenta en mis videos la mayoría de las veces no unido el agua siempre es al cálculo pero aproximadamente esta receta se ha de llevar unos 250 mililitros de agua siempre les digo que es la textura de mi masa es increíble es algo único no este se siente finita la masa que es lo que buscamos una masa fina rica si entonces este pan lo pueden hacer y vi también otra receta me gusta siempre me gusta siempre recetas de panaderos por cierto vi una no sé si es Silicla Silicla el estado o el lugar de estado de México o de Oaxaca o de Oaxaca mis respetos en la forma de hacer el pan híjole honor a quien honor merece y estas personas de ahí hacen un pan que que bárbaros y hacen de muerto vi el video de como hacen su pan de muerto y lo que más me encantó es en unas artesas enormes porque antes se revolvían artesas revolvieron tres bultos o dos bultos de estos de harina completos y recordé mucho cuando yo empecé a trabajar que friegas eran revolver ahí en las artesas amasar y amasar y amasar y amasar hasta que quedara la masa y lo que más me gustó también es que utilizan levadura de esta manteca de puerco huevo su azúcar y ahí en lugar de canela le echan anís hace pan de muerto porque así es la tradición allá lo decoraron de una manera increíble sus hojandas no es como aquí allá hacen muy diferente la decoración y unas con ajonjolín y unas muy adornadas yo creo que pintan su masita de varios colores y las van decorando se ve increíble el pan y además se ve sabroso sobre todo porque se ve una masa muy fina entonces me encantó como trabajan igual esos maestros el arte de hacer pan cosas que ya se están perdiendo bueno ya nuestra masita ya quedó no me tardé ni 10 minutos en revolver todo y esta masita va a reposar no en el sol aquí va a reposar una hora aproximadamente en ese tiempo yo voy a hacer todo para que ya revolví a lo mejor una hora y media repose la receta está hecha para que repose el tiempo que necesita no pasa nada y nos vemos en ese tiempo un pecito para que cuidan la hechura de los cotonales ya también ya saben como se hace y aquí vamos a sacar les digo pesonita y los muertitos nos vemos entonces en una hora en una hora veinte minutos ha pasado una hora y veinte minutos de que revolvimos nuestra pesonita y nos la cotonales y miren que bonita masa es lo que les comento no hay como el reposo para una masa siempre es importante y sin ponerla al sol sin ponerla a la estufa y sin ponerla al sol sin ponerla a la estufa bien un tanto trucutru trututra y aquí en este en este canal de sabor por tradición buscamos que las cosas sean fáciles sencillas prácticas bueno vamos a pesar de kilo y medio nuestra pesada ya saben para sacar los tlacotonales pesamos esta es namasker bonita masa finita la manteca tiene otro otro este ponch que le da la masa a la manteca del puente hueco es algo que ninguna otra manteca puede igualar ni la vegetal ni las mananquillas no vamos a sacarlo otra pesadita rápido esto miren que no se pega la masa está bien práctica para trabajar ni utilizo mucha harina para para extenderla porque no se pega miren déjense la oportunidad de hacer su pan simple con manteca de puerto mezclar margarita y manteca de puerto y miren que bonitas masas hacen y que bonito pan y litros se van a comer bien vamos a ver para nuestros tlacotonales va a ser doble la bolita y se doleran así vamos a hacer una charola de tlacotonales para que salgan unos muertitos grandotes, bonitos dos, cuatro, seis, ocho diez y doce muertitos listo y lo demás pues ya saben es la pezuña o el chapín cargados muchos muchos hombres tiene este pan pero ahorita nos vamos a enfocar mas en los tlacotonales así que al ratito nos vemos para que vean como se hacen los tlacotonales pues bueno ha llegado el momento de hacer nuestros tlacotonales ya se compran bien bonito miren de eso se trata que nuestras masas reposen bien suave echamos un poquito de aceite a nuestro palmero y así vamos a hacer los tlacotonales pues mucha ciencia esta con un plazo fácil y práctico dale un este es el cuerpecito del muñequito vamos los otros van a salir bien grandotes los muertos seran mas chiquitos jajaja nos acomodamos para que quepan bien los 4 ahí esta se dan cuenta que la masita esta tan fina que no se pega en el tablero lo que les explico siempre de hagan sus masas finitas ricas para que se coman un pan muy bueno les quiero comentar igual que en la estufa este tipo de pan todos los panes mas bien todas las recetas que hemos subido excepto la del feité la mantecada y el pan que relleno esas necesitan mas calor pero alguien fuera todas las demás recetas de pan que hemos subido que se muecen entre 180 a 200 grados en su estufa de precalentar su horno 30 minutos antes para que les quede bien caliente porque siempre estoy haciendo hincapié hincapié en la temperatura porque es importante para el pan ustedes les les explico ustedes cuando ya precalentaron solo 30 minutos y si no lo dejan a la temperatura de 200 grados durante los 30 minutos acuérdense que cuando meten uno el pan es humedad al horno que meto uno y el horno se enfría imagínense el frio de la charola la humedad del pan el agua que lleva el pan y todo es frio entonces cuando meten el pan al horno el horno se enfría baja de temperatura lo mismo que en mi horno entonces es importante tener la temperatura bien alta para que en el momento en que ustedes metan su pan el horno no les sienta la bajada de temperatura cierran su horno y otra vez empieza a tomar la temperatura que ustedes le ponen en su regulador o en su perilla de la estufa ese es el motivo por el que el horno siempre a veces en ocasiones se enfría cuando se mete el pan al horno bueno ya están aquí los trajotonales ahora que vamos a hacer con ellos les vamos a hacer su cuerpecito con una espatina le vamos a hacer así así y así aquí igual nos hacen pedidos de estos pancitos mucho pero la verdad este a veces ya les digo a mis clientes no ya no me entretengo no ya ya no ya no tengo más este tiempo de estarme entreteniendo porque es mucho el pan que yo hago aquí sus manitas su carita y sus piecitos sus manitas sus manitas sus manitas sus piecitos sus manitas sus piecitos bien sus manitas sus manitas sus manitas sus piencitos que cortito suelda ahí están nuestros muertitos ahorita los decoramos los vamos a hacer de las dos formas juntados con mechita y ajonjolí y unos azucarados entonces después los vamos a untar estos en la ofrenda cuando pone uno en la ofrenda los pone uno ahí en la ofrenda donde se ven de bonitos los muertitos ya me pasé bueno, ven a la mitad y quitar ahora estos los vamos a embalar un poquito de la queja de puerto en las manos ahora entienden porque estos son una delicia hay un cliente que es de Quilotepec, Veracruz y él viene también aquí a hacer su pan año con año a él le voy a hacer su pan el día 30 de este mes y dice que el sabor de mis plafonales o mis plafonetes tienen el mismo sabor al que hacen allá en Quilotepec, Veracruz así de manteca dice maestro, dice su pan de usted sabe igual al de allá de Quilotepec y eso que no es usted de por allá entonces imagínese ahora esto es con la cequita roja nomás así ay, ya me equivoqué eso es un tardo bueno, ya ni modo vean, la cequita rojita y le echamos una poquita de azúcar blanca llevan a las dos así se ven bien bonitos, miren listo el otro pues va a estar así roto porque es edadado y ahí están nuestros plafonetes se los presento o se ven los bien serían bien bonitos bueno, al ratito que estén les mostramos el acabado final para comernos uno lo voy a volver a untar para echarle su pan colín entonces nos vemos al ratito ya nomás que esté el horno le faltan 20 minutos y los empezamos también hasta el ratito vamos a ver si ya están nuestros nuestros plafonetes nuestros plafonetes oh, sí miren nada más miren qué cosa vamos a hacerle para que no se metan ahí el río al horno ahí están nuestros plafonetes vean qué preciosura de muertitos déjenme ponernos en el tablero para que los apreciemos bien miren miren se acaba de coger el otro pan vamos a ver quiero que vean miren qué delicioso los auténticos tlapotonales del estado de Tlaxcala o tlaconetes o muertitos simplemente así se les llama también les voy a enseñar como siempre ya saben el piso del pan si me gusta enseñarles bien cómo queda y lo de las ratitas no, está muy caliente a ver miren chequen un pan fino nada más ajíjo está muy caliente miren es lo que les decía yo de mi cliente que viene de Jirotope en Veracruz que dice que aquí el pan le da un toque al gallar de manteca y huele increíble entonces vamos a esperar a que se fríen para que nos los podamos disfrutar miren que bonito está este igual para que nos podamos comer un muertito ahora si nos vamos a comer al muerto entonces los espero al ratito para la degustación porque ya saben que me gusta probar lo que probar lo que yo hago hasta el ratito bueno se ha llegado el momento más esperado de probar nuestros requisitos tlacotonales vamos a ver este pan queda doradito entre dorado y suavecito es muy rico a mi me gusta mucho este tipo de pan porque lo puedo saborear con camote con leche café con un dulce de arroz hijo es sabrosísimo bueno vamos a comernos un azucaradito este chiquitito a ver si se puede acercar la que está grabando para que vean miren nada más queda como una galletita esta es la receta auténtica del tlacotonal la receta casera y vamos a probar el sabor me encanta el color del piso pudieran probar de verdad amigos pudieran experimentar el sabor que yo experimento al probar mi pan la calidad del pan su textura el sabor que queda de la manteca del pan auténtico mantecado hecho con mantequita de marano o de hueco miren nada más que cosa tan rica mmm mmm lo doradito creanme que yo hago mis recetas todo el año trabajo mi pan ya no lo pruebo porque sé que está muy rico cuando no hace su pan uno hace el pan nada más de hacerlo y de oler como se hornea y todo es más que suficiente después de casi un año vuelvo a comer un 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 muñequito un muertito híjole mmm 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 lo crujiente de lo dorado es una chispa de sabores una explosión de sabores mmm que quedan entre saladito y dulce miren nada más miren miren es por esto que vuelvo a repetir lo que me dice el el señor de Gilotepec mmm de su pan es otra cosa dice sabe mucho al de que se hace a Gilotepec así de manteca y de verdad no los invito a que hagan esta receta de los muertitos hay parecida a la de la pezuña pero no nada que ver porque la manteca de la pezuña es menos aquí lo metamos más manteca para que nos dé el resultado de una pasta galletosa una masa término de galleta entre masa y galleta mmm con su levadura su reposa bonito y todo y cuando se hornea queda así esta es la miren nada más miren no que cosa mmm el olor es increíble bueno amigos del canal sabor por tradición y amigas para mi es un honor enseñarles todo porque ya se está perdiendo esta tradición de hacer el pan ya muy pocos panaderos lo hacemos así comentaba al principio del video de las personas que vi de salintla se llama salintla Oaxaca o el estado de México creo que es esas personas de salintla que maravilloso también hacen su pan me encantó la forma de como mantienen su pan desde el momento que se se echa la mas la harina la levadura el azúcar el huevo ahí mismo sin necesidad de revolver aparte de poner a fermentar la levadura aparte y ponerla al sol como tantas recetas que he visto eso hace que se le vaya todo lo tradicional a su pan en cambio si lo hacen así es de la mejor manera y miren que calidad de pan se van a comer siempre estoy diciendo esto la calidad por delante esa nunca se debe de cambiar y de veras si pudieran experimentar el sabor de este pan híjole es una cosa espectacular entonces hagan así su pan los invito nuevamente a que lo hagan a mis suscriptores háganlo a los que van a ver el video entonces amiguitas y amigos del canal sabor por tradición con esta receta me despido y espero que les guste espero sus comentarios sus saludos nos vemos y hasta la próxima que la pasen bien adiós